Muy buenas amigas y amigos, ¿os reconocéis esta cara? Pues ella es Ana Bernal Triviño, la experta en comunicación de violencia de género y la que se ha convertido en una voz fundamental de los debates de Telecinco sobre la docuserie de Rocío Carrasco. Ella, que está especializada en la defensa de los derechos de mujeres, esta mujer empezó trabajando en su ciudad natal, Sur Digital y Canal Málaga. Después pasó al ámbito nacional, al diario público, al diario Sur, hay punto es y al periódico de Cataluña, donde algunos de sus artículos sobre feminismo se hicieron virales y luego fue cuando fue a televisión, a las mañanas de televisión española y acabado en la serie de Rocío Carrasco. A ella lo de su amplificación tan fuerte con las mujeres maltratadas le viene desde siempre porque en su casa también se los trasladaron a Sin su madre y su tía. Ha tenido también mucha relación con mujeres maltratadas y que por eso puede hablar porque lo ha conocido el problema tanto de las mujeres maltratadas como de sus agresores. Ha entrevistado a muchas mujeres maltratadas y ha visto muchos casos de cómo la justicia no respondía como debía. Se documentaba yendo a casas de acogida y buscando fuentes expertas en violencia de género. No vale a cualquier psicóloga ni cualquier persona de ámbito jurídico, hay que ir al hecho cercano. Decidió colaborar con los debates de Rocío Carrasco porque cree que era una oportunidad de acompañar a mujeres que están en medios de comunicación, o sea, en Mediaset, intentando dar la voz a esas mujeres como Rocío Carrasco y eso fue lo que la decidió a participar. Está muy claro y cómo ha dejado constancia cada semana de que ella sí crea a Rocío Carrasco. También ha confesado que ha cambiado su opinión del principio que tenía sobre Rocío Carrasco, que ella tenía una imagen de Rocío de una persona distante y poco agradable, pero que fue cambiando pues a medida que la iba escuchando. Confiesa que ella tenía los mismos perjuicios sobre ella que tenía la mayoría de la gente en estos últimos 20 años, pero que cuando la escuchó hablar le encajó todo. Su testimonio, que está cargado de verdad porque coincide con los de otras víctimas y además sabe cómo funciona la justicia y por la experiencia que ella tiene en violencia de género reconoce que dice la verdad. La gente tiene que tomar conciencia de que la violencia de género es un delito público que hay que denunciar. Está presente en la docuserie, también, está presente, perdón, en la docuserie pues que también le ha traído muchos insultos y problemas. Y bueno amigos, no sé qué os ha parecido un poquito saber sobre esta mujer que ha estado muy presente en todos los capítulos de Rocío Carrasco. Espero vuestros comentarios y hasta pronto. Un saludito.